Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era Uchiha y Senju era entrenado por Kurama desde niño? Antes de empezar le mando un saludo a... Patete2010, Alan Caballero, Rodolfo González, Mateus Josero, Yesupa Zrael, Edwin Espinal, Edwin Cruz, Christopher Marte, y... Alexander Santana. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 3. Hay un techo murmuró el Hounin mientras abría los ojos, utilice mucho el Sharingan, pensó el ninja, ¿se encuentra bien? Pregunto una mujer no, se me hará imposible moverme por una semana contestó el peliplata un poco confundido por la chica. Kakashi-sensei dijo el rubio llamando la atención del ninja y sus compañeros, la pelirosa se acercó al futón en donde se encontraba su profesor el Sharingan es impresionante pero somete el cuerpo a un esfuerzo excesivo dijo al ojiverde. Pero hay algo que me preocupa dijo el Hounin llamando la atención de los genins el arma con el cual el ambu mató a Zabuza mencionó el usuario del Sharingan eran un asembón, ¿no será que, dijo el ojinegro eso mismo, dijo el Hounin de que están hablando? Preguntó el constructor entrando a la aviación probablemente Zabuza está vivo dijo el ninja mayor de Konoha entre cerrando los ojos. Pero Kakashi-sensei, usted confirmó su muerte dijo la kunoichi es cierto que me asegure, pero el simplemente estaba en un estado muy cercano a la muerte, el arma que utilizó aquel ninja perseguidor tiene un bajo índice de fatalidad, a no ser que acierte en un punto vital, en la mayoría de los casos se utiliza como medio de medicinal como acupuntura y esas cosas mencionó el peligris antes de continuar. Primero, se llevó el cuerpo de Zabuza aún cuando era más pesado que el esuyo, segundo, usó armas de bajo índice de mortalidad, desde estos dos puntos de vista, el objetivo del chico no es matar a Zabuza, más bien ayudarle explicó el Hounin. ¿No lo estás pensando demasiado? Preguntó el constructor no, si sientes algo extraño, debes de estar preparado para lo peor sea cual sea el motivo, antes de que sea demasiado tarde, es una de las reglas de hierro que tienen los ninjas contestó el ninja mayor de Konoha. Kakashi-sensei que va a hacer para prepararse antes de que sea demasiado tarde, durante este tiempo que no puede moverse. Preguntó la ojiverde jajaja, les jare un entrenamiento contestó el peliplata pero Kakashi-sensei, aunque entrenemos no creo que sirva para nada, después de todo el enemigo es un ninja con el que usted y su sharingan tuvieron problemas contestó la kunoichi, pero que dices. ¿Acaso intentas matarnos? Dijo Iner Sakura. Sakura, cuando estuve en problemas, ¿quién me salvó? Preguntó retóricamente el Hounin. Ustedes tres, están aprendiendo muy rápido dijo el ninja. Esto se pone emocionante dijo el hojia azul con una sonrisa no se está poniendo interesante dijo un niño detrás de ellos con sombrero pesquero con un par de flanjas azules horizontales y Nari ¿dónde estabas? Preguntó el viejo hola abuelo contestó el niño antes de abrazar al constructor. Inari, saluda estos son los ninjas que escoltaron a tu abuelo hasta casa dijo Suzuki-san, niño miro fijamente a cada uno de los genins antes de hablar mamá, estos ninjas morirán, será imposible que derroten a Gato, si no quieren morir será mejor que se vayan rápidamente por donde vinieron dijo el niño con palabras frías antes de subir las escaleras, unos minutos después el rubio subió las escales, pero se detuvo en el pasillo al lado de una puerta entreabierta, después de escuchar unos sollozos de parte del niño, el cual lloraba enfrente de la ventana viendo una foto. Al día siguiente el equipo 7 se dirigió a un bosque cercano para empezar su entrenamiento. Bien, a partir de hoy empieza su entrenamiento dijo el Hounin hacia sus estudiantes, me pregunto que entrenamiento será, pensó el oji azul con emoción, como ustedes saben la falta de control de chakra es una gran debilidad en una pelea, y malgastar la energía provocará debilidad de no ser capaz de luchar en un largo periodo, ustedes van a aprender este control de sus cuerpos deberán seguir un riguroso entrenamiento que los llevará al límite explicó el Hounin que haremos Kakashi Sensei. Pregunto la peligrosa escalar árboles mencionó el peli plata, que mala suerte, yo esperaba algo nuevo, pensó el oji azul. Pero no es escalar solamente un árbol, ya que no usarán las manos dijo el ninja mayor y como lo haremos eso? Pregunto desconcertada la peligrosa observen dijo el Hounin antes de juntar sus manos, acumulando chakra en los pies, empezó a caminar hacia un árbol con su par de muletas y a la que aún seguía lesionado por la pelea con el ninja renegado esta es la forma dijo el peligris de cabeza con los pies en una rama. Acumulan en chakra en la parte baja de los pies para decirse a la corteza del árbol, si usan el chakra de forma correcta serán capaces de cosas como estas explicó el ninja mayor, espere un momento Kakashi Sensei, ¿cómo podremos volvernos más fuertes con algo así? Pregunto la kunoichi con falta de fe a su maestro ahora llegamos al tema principal el objetivo de este entrenamiento es acumular la cantidad necesaria de chakra en el lugar apropiado, esto es difícil incluso para un ninja bien entrenado, la cantidad de chakra necesaria para escalar el árbol es muy delicada, además, la parte inferior de los pies es un lugar complicado para acumular chakra, bien, en otras palabras, si son capaces de controlar esto, son capaces de aprender cualquier tipo de técnica, eso es la teoría explicó el usuario del Sharingan. El segundo objetivo es mantener el chakra moldeado, la mayoría de veces el ninja moldea el chakra durante el combate, en esta situación el control de chakra es muy complejo, no es que esto vaya a suceder, simplemente deben de aprenderlo en carne y hueso dijo el Hounin antes de ser interrumpido Kakashi Sensei dijo el rubio llamando la atención de ninja pasa algo Naruto? Preguntó el ninja mayor, si, Sasuke y yo hemos aprendido ese entrenamiento en el pasado y ya somos capaces de realizar lo que deberíamos de hacer? Preguntó el Uzumaki al parecer bien preparados, veamos que pueden hacer dijo el Hounin antes de escuchar un AI de parte de ambos genins varones, el Uchiha juntó sus manos para canalizar el chakra en sus pies, mientras que el Oji Azul buscaba una rama lo bastante resistente para sostenerlo y no se rompiera por el peso de más que trae por el sello de gravedad. El Uzumaki no encontró un rama lo suficientemente resistente, así que desactivó su sello de gravedad, rápidamente sintió un libertad de movimiento que no había sentido desde hace mucho tiempo, pero no fue todo lo que sintió, de repente se sintió caliente, y notó como su chakra se movía rápidamente en su interior, de repente en el cuerpo del chico hubo un apulso de chakra repentino el cual se notó a varios a varios metros. Al parecer solo el Hounin notó el pulso de chakra ya que miro de reojo al Uzumaki, empiecen dijo el peliplata, ambos genins caminaron al árbol antes de empezar a caminar verticalmente por el tronco del árbol quedando cabeza abajo como anteriormente lo había hecho el Hounin perece que han entrenado mucho antes de conocernos, ya que están más avanzados que Sakura, tendrán otro tipo de entrenamiento de control de chakra dijo el Hounin haciendo la señal que lo siguieran mientras la kunoichi se quedaba atrás practicando en el bosque. Unos minutos después de caminar llegaron a un pequeño lago cerca del pueblo donde vivía el constructor, muy bien, ahora su entrenamiento será caminar bajo el agua, este entrenamiento es similar al anterior, pero en este se necesita un flujo constante de chakra para mantenerte a flote, además que a comparación del árbol el agua es uniforme explicó el peligris, les recomiendo no usar ropa de más dijo el Hounin con una sonrisa bajo su máscara. Mi chakra se siente inestable, ¿qué estará pasando? Se preguntó el oji azul mientras se quitaba la ropa para quedar solo en boxer, al igual que el uchiha, esto es una etapa, cachorro, dijo una voz grave dentro del niño, ¿una etapa? Pregunto el rubio, como tú sabrás, eres descendiente de los dos clanes fundadores de Konoha, los senjus y los uchiha, estos dos clanes son descendientes de mi padre, conocido como el sabio de los seis caminos, al unirse la sangre de estos dos clanes despiertan los ojos de mi padre conocidos como el Rinnegan, pero esa historia es para otro día, cachorro, al parecer tú no despertarás el Rinnegan inmediatamente, sino que irás adquiriendo cada habilidad, en este pulso de chakra has desbloqueado, y obtenido el chakra elemental sweeton, elemento agua, ahora es una afinidad tuya, y tanto el catón como futón se han vuelto igual tus afinidades principales como el raitón y sweeton, pero recuerda que necesitarás práctica para controlar tu nueva afinidad cachorro, dijo el zorro gigante, ay, contesto mentalmente el oji azul, una cosa más cachorro por unos cuantos días, no podrás manejar al 100% tu chakra como lo hacías antes, por ahora puede que te cueste trabajo el ejercicio de caminar sobre agua, pero no te preocupes, agrego el bien ahora acumulo en el chakra en la planta de sus pies dijo el jounin hacia sus dos estudiantes, el pelí negro junto sus manos para canalizar su chakra en la planta de los pies, mientras el rubio fue obligado por su pérdida de control de chakra, los dos genins pusieron los pies en el agua, pero al parecer no fue como esperaba, parecía mantenerse hasta los tobillos con el control de chakra actual, lo cual le indicaba que con más entrenamiento en pocos días sería capaz de dominar nuevamente el entrenamiento, al parecer al ujiya se le dificultaba un poco más, el pelí negro solo lograba mantener el agua un poco más debajo de la mitad de la entrepierna o, parece que naruto tiene un poco de mayor control de su chakra dijo el jounin, me impresionan naruto, con tus niveles tan altos de chakra eres capaz de controlarlo a este nivel, pensó el peli plata. Pasaron las horas en el entrenamiento hasta que apareció una chica pasando entre los arbustos a su kekun, naruto, que como les va? pregunto la peligrosa, pero se quedó sorprendida al ver a sus dos compañeros de equipo parados sobre el agua. Wow como hacen eso? pregunto la kunoichi con un ligero sonrojo, por ver a ambos ninjas varones solo en boxers, es lo mismo que trepar árboles, solo que en el agua dijo el rubio. La oji verde volteó hacia el cielo antes de hablar se está haciendo tarde, regresaré a casa de Tazuna-san, les recomiendo lo mismo dijo la peligrosa a los geninsa y contestaron ambos al mismo tiempo, después de que se retirara la kunoichi y el oji negro hablo naruto dijo llamando la atención del oji azul creí que tu control de chakra era lo suficiente bueno como el de un hounin, pero como puedo ver se te ha complicado el entrenamiento sucede algo? Preguntó el uchiha jajaja, siempre tan observador Sasuke, pues hace un momento mi chakra empezó a alborotarse un poco, por lo que mi control de chakra ha disminuido, pero no es nada de que preocuparse contestó el uzumaki. Si tu lo dices, creo que es hora que vaya a casa de Tazuna-san dijo el oji negro yo me quedaré un poco más dijo el oji azul, el peli negro se vistió rápidamente antes de desaparecer entre los arbustos hacia la casa del constructor. Necesito hablar contigo cachorro dijo un voz grave, Naruto cerró los ojos para aparecer en su paisaje mental que pasa Kurama. Preguntó el rubio, cachorro, ya que por un tiempo no serás capaz de usar tus habilidades, quiero darte esto dijo el zorro antes de que apareciera un enorme pergamino envuelto en una nube de humo, que es esto? Preguntó el oji azul es un contrato, ya que no puedes usar tu chakra al 100, puedes pedir ayuda dijo el kiubi a quien? Preguntó nuevamente el hinchuriki, este pergamino te permite invocar zorro de distintas especialidades contestó el 9 colas. Naruto, no se supone que deberías estar entrenando? Preguntó la peligrosa un poco confundida bueno, ya soy capaz de caminar sobre el agua, así que Kakashi sensei me dio el día libre, además han pasado ya dos días desde que empezamos el entrenamiento contestó el oji azul con una sonrisa antes de que la kunoichi lanzara un bostezo al aire. Pareces aburrida dijo un hombre mientras se acercaba caminado donde se encuentra el chico se mieno? Le pregunto el constructor a la oji verde, Sasuke kun aún se encuentra entrenando contestó la chica, no deberían ustedes dos estar haciendo lo mismo? Preguntó el viejo mientras cargaba un tubo de metal y nosotros terminamos antes, así que Kakashi sensei no asignó protegerlo contestó la peligrosa cruzando los brazos, me siento seguro con el rubio pero, dijo el constructor mientras volteaba a ver a la oji verde con desconfianza. Una hora después el constructor y los genins salieron hacia el pueblo por comida antes de regresar a casa. Unas horas después de que regresaran a casa todos se reunieron en la mesa del comedor para empezar a comer porque hay una foto rota en la pared. Inari kun no para de verla en cada cena dijo la peligrosa, es mi marido contestó la mujer mayor, es el hombre que alguna vez fue llamado el héroe de esta aldea dijo el viejo, al oír estas palabras, rápidamente el niño de sombrero salió de la casa. Inari tuvo un padre con el cual no compartía la misma sangre dijo el viejo antes de empezar a relatar una historia eran muy unidos como si en realidad fueran padre e hijo, pero Inari cambió después de ver como su padre era asesinado por Gato, y como hizo Tsunami y toda la población dijo el constructor cerrando sus ojos. El oji azul se levantó de la mesa antes de salir, ¿a dónde vas Naruto? Pregunto la oji verde, a entrenar contestó el rubio abriendo para luego cerrarla, el genin de ojos azulados se dirigió al bosque a entrenar su físico, y su taijutsu. Después de unas cuantas horas el rubio genin se quedó dormido recargado en un tronco. Al día siguiente al despertar pudo notar a una persona enfrente, despierta, si te quedas dormido más tiempo te enfermará dijo el parecer una mujer, el oji azul al abrir completamente se sorprendió antes de hablar, ¿quién eres? Preguntó el rubio con curiosidad, esta solo dio una sonrisa, que bonita dijo el genin, te equivocas, soy hombre dijo la persona, rápidamente el oji azul la miró fijamente antes de hablar, una mujer tan bonita no debería mentir sobre su género contestó el rubio haciendo que la chica se sonrojara un poco, ¿cómo sabes que no soy hombre? Preguntó la chica, pues hay muchas cosas que lo delatan, por ejemplo, el color de tu kimono, tus hombros son menos angostos que los de un hombre, y despides ese ligero aroma propio de una mujer explicó el chico sorprendiendo a la chica. ¿Qué hace un niño en el bosque a esta hora? Preguntó la chica, entreno, para ser más fuerte contestó el oji azul con una sonrisa, pues luces como un chico fuerte dijo la chica, no, aún necesito ser aún más fuerte dijo el genin, dime, ¿por qué quieres ser tan fuerte? Preguntó la chica con una amigable sonrisa, pues para convertirme en ocaje, y proteger a mi familia y amigos dijo el rubio. ¿Pero qué hace aquí a estas horas? Preguntó el oji azul a la mujer, estoy recogiendo hierbas medicinales para un amigo contestó la chica tomando su canasta, y poniéndose de pie nos volveremos a ver muy pronto dijo la chica mientras se alejaba, salud de azabuza de mi parte, y dígale que se cuide la quemadura de la otra vez, le gritó el genin la chica haciendo que ésta se sorprendiera, pero al voltear, el oji azul ya no estaba. Después de eso el uchiha y el rubio se encontraron de camino al lago donde entrenaban control de chakra, ¿qué pasó contigo Naruto? Preguntó el pelinegro, me quedé entrenando hasta muy tarde, y me quedé dormido en el bosque contestó el rubio tallándose la parte trasera de la cabeza. Al llegar al lago ambos genin se quitaron la mayoría de la ropa antes de empezar su entrenamiento, el oji azul empezó a caminar un poco más lejos de la orilla antes de empezar su entrenamiento, Naruto, ¿qué intentas? Preguntó el oji negro, al ver que el rubio agregando chakra a su pulsera haciendo que un pergamino apareciera envuelto en una nube de humo. Voy a practicar un poco de suitón dijo el rubio leyendo el pergamino, pasaron las horas mientras ambos genin se entrenaban, al rubio se le dificultó un poco el entender el flujo de chakra suitón, el catón se siente como una explosión al ser usado, el futón como una suave brisa en todo el cuerpo, el raitón, un cosquilleo, pero el suitón se sentía como un flujo de agua, haciendo sentir la piel húmeda. El cielo obscureció así que ambos genins se vistieron antes de regresar a la casa del constructor, ¿por qué estarán tardando tanto esos dos? Se preguntó la peligrosa a sí misma, en ese momento se abrió la puerta, mostrando al oji azul y al uchi. Después de comer el constructor dio un aviso, el puente está casi terminado, gracias a ustedes dijo el viejo haciendo una pausa, quería hacerle una pregunta, ¿por qué siguen aquí cuando los he metido en este problema, y les he metido en lo de la misión? Preguntó el constructor no hacer lo correcto, cuando sabes que es lo correcto es el camino de los cobardes, no hay soldados débiles dirigidos por un fuerte comandante dijo el jounin haciendo una pausa estas son las enseñanzas del antiguo ocaje mencionó el ninjas dejando confundidos al constructor y su hija. ¿Por qué, por qué te estás esforzando hasta terminar de esta manera? Le pregunto Inari a Luzumaki con notable cansancio y cortadas, mientras que el niño soltaba unas cuantas lágrimas, no puedes derrotar a los hombres de gato aun si entrenas, no importa cuánto te esfuerces o digas palabras heroicas, la gente débil siempre perderá contra la gente fuerte dijo el niño entre sollozos y gritos, no deberías preocuparte, no soy muy parecido a ti dijo el rubio intentando evitar una discusión, callate tú, me enoja verte así, no sabes nada de este país, y eres solo un entrometido, soy diferente a ti, soy alguien que conoce el dolor, y solo ríe todo el tiempo dijo el niño dando justo al clavo, es por eso que pretende ser el protagonista de una tragedia, y siempre estás llorando, un idiota como tú puedes solo seguir llorando, llorón. Dijo el ojiazul notablemente enojado, Naruto, te has sobrepasado dijo la ojiberde, el ninja se puso de dirigiéndose a la aviación de huéspedes. Unos minutos más tarde, mientras el nieto del constructor se encontraba sentado afuera contemplando la luna fue interrumpido por un ninja ¿puedo sentarme? Pregunto le jounin, el niño asintió con la cabeza, disculpa a Naruto, el como tú ha pasado cosas difíciles, pero te aseguro que no lo dijo con mala intención, Tazunasan nos habló de tu padre, de pequeño Naruto no tenía familia ni un hogar, pero aún así no lo he visto crecer, tímido, enojado, o llorón, siempre se encontraba sonriente, y él siempre ha sido capaz de dirigir su vida hacia su sueño dijo el peligris animando al niño. Al día siguiente mientras todos se encontraban dormidos, el rubio decidió salir a dar una vuelta, dejando en su lugar un clon con un extra de chakra para poder resistir unos cuantos golpes, por si llegara a ocurrir algo. Una media hora después de que el ojiazul original partiera, su equipo se preparó antes de salir, sin embargo el clon aún permanecía dormido, o eso parecía. Todos bajaron a desayunar, por favor cuide a Naruto, al parecer está muy cansado por el entrenamiento de ayer, creo que se le hará difícil moverse por hoy dijo el jounin a la hija del constructor antes de que partieran al puente. Pasaron otros 20 minutos, antes de que el clon se despertara, rayos, me quede dormido, pensó el jounin, se colosó su ropa mayormente de color negro a excepción de unas cuantas flanjas rojas, y una malla que usaba en vez de la playera anaranjada, desde que traía esa playera de malla, el rubio siempre se cierra la sudalera. Hasta luego dijo el rubio mientras salía de la casa, pero rápidamente dio un gran salto escondiéndose en el tejado de la casa, ya que había sentido un par de firmas de chakra con intención asesinas. Mientras en el puente pero que ha pasado dijo conmocionado el constructor al encontrar a los trabajadores, en el piso con pequeñas lesiones que pasa, ¿quién hizo esto? Preguntó el viejo sin conseguir respuestas, podrá ser, pensó el peligris con una gota de sudor deslizándose por el costado de su cara. En ese momento apareció repentinamente una neblina que cubría completamente al puente, esta niebla, Sasuke, Sakura, el viene dijo el ninja mayor, colocándose en posición defensiva. Siento haberte hecho esperar, Kakashi, y como puedo ver sigues cargando a esos niños, pero no se encuentra el rubio, será una lástima, esperaba que Aku se pudiera divertir dijo el ninja renegado antes de que parecieran 7 clones de agua, pero en unos cuantos segundos, el Uchiha los eliminó a todos, mmmm, derrotaste a los clones de agua, parece que te has hecho fuerte mocoso dijo el ninja renegado apareciendo de entre la niebla, acompañado de Lambu, que anteriormente habían visto, parece que este chico te dará un poco de pelea Aku dijo el ninja renegado ahí contestó el Lambu. En casa del constructor Inari, ven a ayudarme dijo la mujer llamando a su hijo a Ibo y contestó el niño, en ese momento dos hombres aparecieron frente a la puerta de la casa, portando unas espadas, uno llevaba puesto un gorro, con una sudadera de muchos bolsillos, un pantalón gris, y unas sandalias, mientras el otro raía un peinado samurai, un parche en el ojo derecho, sin playera, con un tatuajes de enredadera en su brazo izquierdo, pantalón gris debajo de una venda que tenía el hombre en el estómago, y unas sandalias. El espadachín con tatuaje en un rápido movimiento partó la puerta en varias partes antes de entrar a la casa, tú eres la hija de Tazuna, tendrá que venir con nosotros dijo el espadachín del gorro al ver frente a ellos a la mujer, mientras lavaba los platos. Mamá dijo el niño al escuchar un plato caer al piso, al asomarse el niño pudo ver a ambos hombres frente a la mujer, y nadie, corre le dijo la mujer al niño con miedo en sus palabras, ¿qué es lo que quieres mocoso? Preguntó el espadachín del parche haciendo una pausa antes de mirar a su compañero debemos llevárnoslos también. Preguntó el espadachín, solo necesitamos a un reen contesto el espadachín del gorro, pues en ese caso lo mataré dijo el espadachín con tatuajes, espere dijo la mujer llamando la atención de ambos espadachines, si le hacen algo a él, me morderé la lengua para morir de sangrada amenazó la mujer. No deberías decir eso dijo una voz, de repente ambos espadachines cayeron al suelo inconscientes, n. Naruto dijo el pequeño niño al ver la silueta del rubio parado en medio de la habitación, me alegro que estén bien dijo el oji azul, genial, parece un verdadero ninjas dijo el niño antes de darle una sonrisa a la genin, pero que dices si soy un ninjas dijo el rubio haciendo una pausa, por cierto, perdón por lo de llorón dijo el oji azul, gracias por todo Naruto dijo el niño, bueno cuida a tu madre, tengo que ir con los demás dijo el ninja antes de desaparecer. En el bosque parece que ya es hora dijo el rubio original poniéndose de pie antes de desaparecer en una explosión de velocidad. En el puente parece que mi predicción era acertada, tú y el ambu trabajan juntos dijo el peliplata haciendo una pausa, odio a los chicos engreídos como tú dijo el hounin con frialdad en sus palabras, no es mejor en eso que usted, Kakashi sensei regaña la peligrosa al ninja. Yo pelearé contra él, nos engañó con esa tontería, odio a los chicos engreídos como él dijo el oji negro, eres tan genial, Sasuke kun dijo la oji verde, Sakura nunca corrige a Sasuke dijo el hounin con un ligera tristeza. El ambu se lanzó contra el pelinegro con un par de senbons en cada mano, no tardó ni un segundo antes de que las senbons chocaran con un par de kunais, ha sido capaz de bloquear el ataque de Aku a esa velocidad, pensó el ninja renegado. Sakura, quédate con Tazunasan y no te alejes de él, dejemos que Sasuke se enfrente a él dijo el hounin, el uchiha empezó a lanzar cortes hacia el ambu, el cual bloqueó cada uno de los cortes. No quiero matarte, pero tú no te rendirás, ¿verdad? Dijo el ninja de la máscara, ¿tú lo harías? Preguntó retóricamente el ninja de la konoha, pues prepárate dijo el ambu, mientras hacía sellos con una sola mano. ¿Qué? ¿Está haciendo sellos con una sola mano? Pensó el ojinegro, sellos con una sola mano, nunca había visto esto, pensó el hounin pasmado por lo que veían sus ojos, sensatsu shounou, mil agujas de agua voladoras de la muerte, dijo el ambu antes de dar un pisotón a un charco, el agua se elevó convirtiéndose en un millar de agujas que se lanzaron hacia el uchiha con rapidez. El ninja con la máscara dio un salto hacia atrás, evitando el impacto de las agujas, en el aire saliendo de humo que causó el impacto, apareció el pelinegro lanzando shurikens hacia el ambu, el ninja retrocedió evitando los shurikens, eres muy lento dijo el uchiha apareciendo detrás del ambu, ahora tú solo puedes recibir y bloquear mis ataques dijo el ojinegro lanzando una cortada hacia el ninja enmascarado. El ambu bloque el ataque con un senbon, el uchiha sonrió lanzando un kunai hacia el rostro del ninja, el ninja se agachó evitando el kunai, pero salió volando después de recibir una patada proveniente del ojinegro. Parece que soy más rápido dijo el uchiha un poco arrogante, no puedes burlarte de nuestro equipo solo porque tengamos niños, Sasuke es el novato número uno de la aldea, Sakura es la niña más inteligente de la aldea, mientras Naruto, bueno tú sabes, es el número uno sorprendiendo a los demás dijo el peligris. El ambu se puso de pie antes de juntar las manos, de los charcos de agua en el piso empezaron a surgir espejos hechos de hielo Makyou y Ousou, espejos de cristal de hielo, dijo el ambu después de que se formara una enorme cúpula hecha de los espejos de hielo. ¿Qué técnica es esa? Se preguntó a sí mismo el hounin, cada uno de los despejos empezó a brillar antes de que el ninja de la máscara entrara en un espejo dejando su imagen impregnada en él. Mierda dijo el hounin antes de salir corriendo hacia la cúpula de hielo, soy tu oponente, ¿recuerdas? Dijo el ninja renegado apareciendo frente al hounin, muy bien, ahora empecemos, te mostraré mi verdadera velocidad dijo el ambu reflejado en todos los espejos, rápidamente las senbons aparecieron de todas partes, haciéndole cortes en la piel y desgarrando su ropa. Un senbon vio justamente en la mano de Luchia, haciendo que el kunai del hojinegro saliera volando, este cayó unos metros enfrente de la peligrosa, Tazunasan lo siento, pero debo de irme un minuto dijo la ojiverde, B dijo el constructor, la kunoichi corrió hacia el kunai, Sasuke kun gritó la ninja lanzando el kunai hacia su amor platónico. El Uchiha se encontraba listo para coger el kunai, pero fue interceptado por el ambu con la mitad del cuerpo hacia arriba afuera del espejo, en el momento todos enfocaron si vista al ninja enmascarado, al ver una shuriken apareciera de la nada haciendo un rasguño a la máscara del ambu. Hola dijo una voz antes de que el rubio apareciera al lado del hojinegro, empecemos. Dijo el ojiazul sacando un kunai. Naruto casi gritó la peligrosa de felicidad por ver a su compañero, Kakashi sensei, yo me quedaré con Sasuke, así que no se preocupe por nosotros dijo el rubio, el hounin rápidamente se tranquilizó un poco antes de levantar su protector mostrando su ojo rojizo. Ohayo, Aku-chan dijo el ojiazul poniendo nerviosa al ambu, oh, parece que se conocen dijo el ninja renegado con tranquilidad que provocó un pequeño escalofrío a los ninjas de Konoha, ay, Zabuza-san, me topé con este niño en el bosque hace poco, pero pudo descubrir mi identidad basada en distintas características dijo el compañero del ninja de la niebla, como puedo entender, este niño no es capaz de acabar contigo dijo el renegado con una sonrisa bajo sus vendas. No se confunda Zabuza-san dijo el genin arrebatando la sonrisa egocéntrica del renegado, no es que no tenga valor de matarlo, de hecho podría hacerlo en este momento dijo el rubio haciendo una pausa mientras sus ojos azules reflejaban felicidad, se tornaban opacos, con escases de vida, similares a los de un muerto, su chakra cambiaba totalmente, de ligero, lleno de vida, y tenue, cambio a pesado, frío, sombrío, este le causaba miedo solamente al ninja de la niebla, que clase de sensación es esta, me siento pesado, y sus ojos, esos ojos muestran el deseo de matar, pensó el renegado mientras una gota de sudor se deslizaba a un costado de su rostro. ¿No crees que te estás pasando sobre cachorro? Hablo una voz grave, puede ser, pero necesito darle una lección antes de seguir con la segunda parte, contesto mentalmente el rubio al su compañero pelirrojo. Pero, por ahora, a pelear. Dijo el oji azul levantando el kunai, primero pelearé contra el niño de cabello negro, luego seguirás tu naruto dijo el ambu antes de entrar a un espejo, y quedar plasmado en él, no lo creo, tal vez tú decidas pelear por tu cuenta, pero Sasuke y yo somos un equipo dijo el genin regresando a su cálida, y simpática forma de ser. El ambu empezó a mostrarse en cada uno de los espejos, preparando su ataque, naruto, estate atento, y cuando te diga intentaremos salir del jutsu dijo el uchiha con seriedad, no contesto el rubio sentándose en el suelo, ¿qué, por qué no? Preguntó el oji negro un poco enojado, pues es justo el momento para que mejores tus habilidades explico el oji azul, ¿estás bromeando cierto? Preguntó el pelinegro esperando una sostenida. No esto es en serio, como Kakashi sensei, tú eres capaz de despertar el sharingan, con la diferencia que tú lo despiertas a base de entrenamiento, y combates, mientras que Kakashi sensei lo obtuvo a su modo, así que como estamos en una circunstancia perfecta, te ayudaré o forzaré a despertarlo, puedes llamarlo como quieras dijo el genin con una sonrisa, ¿cómo es que sabes eso? Preguntó el uchiha nervioso, hay muchas cosas que puedes encontrar en la biblioteca mencionó el rubio. ¿Qué tienes en mente? Preguntó el oji negro, bueno, pues por lo que puedo ver, no creo que seas capaz de derretir los espejos de hielo, su movimiento es muy rápido como para que lo sigas, así que tendrás que idear una forma de derrotarla, yo te ayudaré con clones de sombras pero solamente, y antes que se me olvide, yo no me moveré ni un centímetro hasta que los despiertes, así que prepárate dijo el uzumaki. El ambu empezó a lanzar las senbonsa hacia los genin, lo único que pudieron hacer era cubrirse, ¿cómo detendremos los ataques? Se preguntó el pelinegro a sí mismo. Fuera de la cúpula de hielo cuando alguien entra al jutsu de Aku, ya no pueden salir, aunque el rubio le daría muchos problemas a Aku, interesante niño el de tu equipo dijo el renegado haciendo una pausa, como ya te habrás dado cuenta Aku es sucesora de una línea de sangre, y ella lo empleará para terminar con esos niños, y en el caso que me derrotaras, tú no podrás vencerlo dijo el ninja de la niebla con notable confianza. Dentro de la cúpula kagebun sin no jutsu dijo el rubio haciendo que aparecieron 6 clones idénticos al original, cada uno de los clones dio un salto hacia diferentes lugares intentando que el uchiha descubriera algo, rápidamente el ambu uso una velocidad imposible de ver para un ninja genin, este paso por cada uno de los clones haciendo que desaparecieran en una nube de humo al haberles clavado una par de senbons a cada uno. Después de haber desaparecido cada clon, el ambu volvió a atacar a lojinegro con una lluvia de senbons, era casi imperceptible, pero vi la estela de su movimiento, pensó el pelinegro, kagebun sin no jutsu dijo nuevamente el ojiazul haciendo aparecer 6 nuevos clones, al saltar los clones el uchiha dio una patada a un charco de agua haciendo que este se elevara. ¿Aún no entienden que es imposible ganar? dijo el ambu saliendo a atacar nuevamente a cada clon, y ambos ninjas, haciéndoles cada vez más cortadas, con unas cuantas sensaciones clavadas en cada uno, puedo ver la estela, pero eso significa que pueda igualar su velocidad, aunque el próximo ataque dar en el blanco, pensado el genin. Fuera de la cúpula es hora que comencemos dijo el hounin mirando fijamente al ninja renegado, esta vez no serán esos dos mocosos para salvarte la vida, Kakashi dijo el ninja de la niebla burlándose del hounin, Kirigakure no jutsu murmura el ninja renegando llenando aún más el campo con espesa niebla, mientras desaparecía en ella, ¿qué es esta niebla tan espesa? La visibilidad es prácticamente nula dijo el constructor volteando hacia todas direcciones. Sakura, no te separes de Tazuna-san dijo el peligris, ahí contestó la ojiverde corriendo hacia el constructor, Tazuna-san no se separe de mi dijo la kunoichi al llegar con el constructor, si, entiendo concurso el viejo. Dentro de la cúpula kagebun shin no jutsu dijo el rubio, ¿qué no aprenden? Pensó el ambu antes de salir a atacar, Katongo Kakyuno jutsu murmuró el uchiha lanzando una bola de fuego al ambu, ¿una técnica de fuego? Pensó el ambu esquivando el jutsu antes de entrar a una espejo, y seguir con el ataque. Esto está durando demasiado, pensó el ambu al acabar nuevamente con todos los clones, pero antes de que se diera cuenta el ambu, una nueva bola de fuego de pequeño tamaño se dirigió hacia ella, el ambu no lo esquivo lo suficientemente rápido recibiendo una pequeña quemadura en su traje. Perfecto, aunque es gradual, voy comenzando a acostumbrarme, pensó el pelinegro con una sonrisa en el rostro. Fuera de la cúpula, aunque Zabuza esté oculto en la niebla, esta es ridículamente densa, ni Zabuza podría ver así, pensó el hounin, en el momento se empezó a escuchar el ligero sonido de algo proveniente a velocidad hacia el peliplata, el hounin sacó un kunai deteniendo las shurikens, lo has hecho bien no esperaba menos de Kakashi, el ninja que copia dijo una voz procedente de la espalda del peliplata. Al voltear el hounin puedo distinguir al ninja de la niebla con ambos ojos cerrados, sin embargo, la próxima vez que me veas, todo habrá terminado dijo el ninja renegado desapareciendo nuevamente, el peligris quedó inmóvil more unos segundos, hasta que fue golpeado por un puño invisible, que lo mandó a volar unos cuantos metros, rayos, no soy capaz de cubrirme un tiempo, pensó el hounin, con esta niebla densa al igual que yo eres incapaz de ver Zabuza dijo el peliplata, no lo olvides Kakashi, soy capaz de conocer la ubicación de mi objetivo tan solo por el sonido que hace, me llaman el genio del asesinato silencioso dijo el renegado entre risas. Dentro de la cúpula, vio mi movimiento? Eso es imposible, solo han tenido suerte, pensó el ambu intentando convencerse de lo que piensa, Naruto dijo el ojinegro, ahí contestó el rubio haciendo nuevos clones que corrieron a nuevas direcciones, el uchiha hizo sellos de manos, el ambu salió nuevamente a atacar a los clones, ahí estás, Katongo Kakyo no Jutsu dijo el ojinegro lanzando nuevamente una bola de fuego hacia el ninja. El ambu lo esquivó con facilidad conectar nuevamente a cada clon, pero esta vez le lanzó un asembón directamente al hombro del uchiha, esta era buena, hagámoslo de nuevo, pero esta vez Naruto utiliza un clon solamente dijo el ojinegro quitándose la asembón del hombro. Después de que el ojia azul convocara un nuevo clon el pelinegro y el clon salió a distintas direcciones, primero te detendré a ti dijo el ambu lanzando varias asembóns que se incrustaron en brazos y piernas de luchia, rápidamente el ambu lanzó un par de asembóns al clonar haciendo que desapareciera, y luego una cantidad al original, el cual solamente se cubrió con los brazos sin moverse ni un centímetro de su lugar. Fuera de la cúpula, rayos, hace mucho tiempo que no peleaba en tan mala situación, y además Sasuke, y Naruto me preocupan, pensó el hounin intentando encontrar al renegado inútilmente entre la niebla, calma, y piensa, en donde atacaría a Zabuza? Pensó el peligris antes de preocuparte aún más. La peligrosa y el constructor siguieron parados en la espesa niebla, esperando que algo pasara, antes de que se diera en cuenta el ninja renegado. Apareció detrás de ellos lanzando un corte con su enorme espada, pero antes de que alcanzaron el hounin apareció entre la espada, y el constructor haciendo que la espada le diera un corte, la kunoichi dio un grito al aire aterrorizada. Dentro de la cúpula, esa fue la voz de Sakura, ¿acaso ha sucedido algo allá afuera? ¿Qué estás haciendo Kakashi? Se preguntó a sí mismo el uchiha, no te preocupes Sasuke los demás están bien dijo el rubio intentando alentar y tranquilizar a su compañero de equipo. Mis ojos se están acostumbrando a su velocidad, pensó el ojinegro preparándose para el ataque, voy a poner un final a esto ahora dijo el ambu moviéndose entre los espejos, el ninja lanzó unas cuantas sensaciones hacia el pelinegro, pero rápidamente el genin tomó unas embons del piso, y empezó a desviar cada una de las embons enemigas, levantate, tonto dijo el uchiha, lo siento Sasuke pero todavía no me moveré dijo el ojiazul con insistencia. Ataque a los puntos desprotegidos, pero ha logrado interceptarlos, pensó el ambu empatado por el niño, nuevamente comenzó la lluvia de senbons, pero a diferencia de antes, el pelinegro era capaz de desviar, y esquivar las senbons, casualidad? No, no es eso, está luchando ya a la vez cubriendo al chico, acaso, puede ver mis movimientos? Ese chico puede ver algo, pero que es lo que puede ver? Pensó el ambu antes de desaparecer. ¿Ha desaparecido? ¿A dónde fue? Pensó el uchiha antes de hablar, Naruto, más vale que te muevas, no poder cubrirte más dijo el ojinegro, pero el rubio no se movió ni un solo músculo, al parecer el chico no se piensa mover de ahí dijo el ambu con una risa, el pelinegro lanzó la senbon que tenía en mano hacia la imagen del ambu, pero como esperaba, solo rebotó y cayó al piso. Maravilloso, te mueves muy bien, de hecho te mueves demasiado así que, te detendré en mi siguiente ataque dijo el ambu lanzando un par de senbons al genin, el ojinegro dio un salto hacia un lado impidiendo el ataque, movimiento, reflejos, y una habilidad de analizar la situación, todo eso desaparecerá dijo el ninja mientras se movía de espejo a espejo preparándose para atacar. Tranquilizar, y concentrar, para poder ver a través de él, pensó el uchiha antes de ver el ataque acercarse, tomó al rubio y dio un salto impulsado de chakra, haciendo un movimiento más rápido, ha logrado verme, menso el ambu, y al ver al genin a los ojos logro notar un par de ojos rojos, esos ojos, el sharingan, ya veo así que posee una técnica de línea sucesora, pero aunque no está completa, ha logrado despertar su habilidad durante el combate, en ese caso, no puede luchar mucho más, esa técnica utiliza mucho chakra, además si esto continúa así será capaz de leer todos mis movimientos, pensó el ambu. Muy bien Sasuke, sabía que lo habías, ahora estoy listo para la pelea dijo el rubio poniéndose de pie, el ojia azul se acercó al pelinegro antes de verlo fijamente a los ojos, al parecer solo tienes dos tomoes en el ojo derecho, y uno en el izquierdo, pero descuida, con entrenamiento lograrás perfeccionarlos a los tres tomoes, rápidamente el ambu aprovechó el momento de distracción, atacando al ninja de ojos azulados, el uchiha saltó para usar como escudo, pero fue sorprendido al ver como el rubio detuvo las senbons con una mano, para luego darle un golpe en la máscara al ambu, haciendo que este chocara contra un espejo. ¿Cómo hiciste es? dijo el uchiha pero no pudo terminar, el ojinegro rápidamente cayó al piso desmayado por todo el uso de chakra en la pelea. Fuera de la cúpula Kakashi sensei. Dijo la peligrosa llena de pánico al ver la sangre caer al piso, fuiste muy lento al protegerte, Kakashi, el deseo de ayudar a esos niños, adeseo tu serenidad, y ha cegado tu sharingan, incluso con ese bonito ojo, tu habilidad para leer el movimiento del enemigo está entumecido, vamos, Kakashi, entretenme un poco más, Aku derrotará a esos chicos pronto, por eso no debes de preocuparte, tendrás que llorar y pedirles disculpas por tu falta de fuerza en el otro mundo dijo el ninja de la niebla con arrogancia en cada letra, mientras desaparecía en la niebla con risa egocentrista. Pasaron los segundos pero el ninja renegado no apareció haciendo cada segundo más largo, e inquietante, Sasuke será derrotado? Se preguntó la oji verde en voz alta con notable preocupada, no te preocupes Sakura, ellos dos estarán bien, yo, confío en su poder, Naruto es el ninja número uno en sorprender a los demás, y Sasuke pertenece al clan superior de Konoha, dijo el peligris. Entonces él, dijo el renegado con impresión, exacto, sus nombres es Uchiha Sasuke, el ninja que posee la poderosa línea de sangre del clan Uchiha dijo el Hounin, es un sobreviviente de la tragedia de su clan. No esperaba que hubiera crecido tan rápido, pero lo mismo le pasa a Aku, nadie ha sido capaz de derrotar a la técnica maestra de Aku, dijo el ninja de la niebla a un oculto. Supongo que le pondré fin a esto dijo el renegado con unas palabras frías, Sakura, no te muevas dijo el peliplata saliendo hacia la niebla antes de desaparecer, dejando atrás a la kunoichi, junto al constructor. Dentro de la cúpula él es un ninja merecedor de respeto dijo el Anbu haciendo una pausa mientras se levantaba, es la primera vez que ves un amigo morir? Preguntó el ninja, al parecer cree que le dio a Sasuke y que murió, creo que usaré esto, pensó el rubio, esto es el camino de un ninja dijo el Anbu mientras se introducía dentro de un espejo, tienes razón, es la primera persona y amigo que veo morir, pero tú serás la siguiente dijo el hojia azul y mirándola con ojos azules opacos, y una aura pesada, y sombría, que rodeaba totalmente al rubio formando un círculo en el suelo, visiblemente oscuro con unos cuantas partes rojizas. ¿Qué es este chakra, Q? ¿Qué es esta sensación? Se siente la sed de sangre, es muy diferente a como era antes, pensó el Anbu con manos temblando, y un nudo en la garganta que no le permitía respirar con facilidad, rápidamente el Anbu lanzó tres senbons los cuales fueron desviados por el chakra que rodeaba al hojia azul, ¿qué? Lo desvió solo con el chakra, entonces, pensó el ninja lanzando una lluvia de senbons, los cuales fueron bloqueados por el genin usando una senbon del suelo al igual que su compañero en el suelo. Imposible, fue capaz de bloquear mi ataque al igual que el niño pelinegro, pensó el Anbu, antes de que el ninja se diera cuenta el rubio apareció frente a ella dio un golpe al espejo, partiéndolo en trozos de diferentes tamaños, ¿qué te parece esto? Dijo el Anbu saliendo de un fragmento del espejo quebrado, atacando al hojia azul desde arriba, el genin solo dio un paso esquivando el ataque y quedando a muy poco alcance del ninja. Mierda dijo el Anbu antes de salir a toda velocidad hacia un nuevo espejo, pero antes de que se pudiera acercar lo suficiente, el rubio la cogió del brazo, ¿qué es esta sensación? ¿Acaso tengo miedo? Se preguntó el Anbu, pero rápidamente obtuvo su duda al ver los ojos opacos del genin, como si todas sus emociones se quitaran de chico y solo quedara un muñeco. El terror del Anbu fue intercambiado por sorpresa al sentir la temperatura disminuir, causando que el piso se congelara al igual que la manga del Anbu, ¿acaso tú? Dijo el Anbu antes de ser interrumpido por un golpe a su máscara el cual sacó volando al ninja que rompió un espejo en el transcurso del viaje. ¿Con Kakashi, ese chakra, será Zabuza? No, no puede ser, es más devastador, es parecido al Kyuubi, ¿acaso el sello se habrá roto? No, al parecer está a punto de salirse de control, debo de hacer algo, pensó el Ejounin sacando un pergaminó de uno de los bolsillos de su chaleco, lo prolongado, mientras pasaba el pulgar por la herida en el pecho que le causó el ninja renegado. ¿Aún puedo hacerlo a tiempo? Pensó el peligris mientras marcaba una franja de sangre en el pergaminó, ¿puedes escucharme Zabuza? Ambos tenemos poco tiempo, tal vez este no sé tu estilo, pero la diversión terminó dijo el Hounin, enrollando es un parpadear de ojos el pergaminó y colocándolo entre sus dos manos. Estafa Naruto el Ambu cayó unos cuantos metros adelante mientras su máscara y espejos se cuarteaban, el ninja se levantó poco a poco mientras su máscara se cuarteaba y caía, al igual que los espejos de cristal, Zabuza-san, yo, no puedo competir contra él, pensó el Ambu mientras se le caía el último trozo de la masacra al suelo, el ojiazul parecía frente al ninja, ¿qué pasa no piensas matarme después de lo que le hice a tu amigo? Preguntó el Ambu recibiendo un pequeño golpe en el rostro haciendo que cayera al piso, y escutiera sangre, donde se ha ido toda esa energía de hace rato. Con sin esa fuerza no podrás vencerme, ¿no era alguien importante para ti? Dijo el Ambu limpiando la sangre de la boca, y poniéndose de pie. ¿Conoces el dolor de vivir sin un sueño? ¿Sabes que no eres necesario para nadie? Zabuza no necesita un ninja débil, me has arrebatado mi razón de vivir dijo el ninja con una sonrisa falsa que demuestra soledad, ¿por qué luchas por alguien como él? Preguntó el Genin con seriedad, tuve personas que eran importantes para mi, mis padres dijo el ninja haciendo una pausa, pero mi madre fue asesinada por mi propio padre, por nuestro Keko y Genkai, barrera sanguínea, la cual era considerada una maldición en nuestro país, yo logré escapar y fue ahí cuando sentimiento de no ser necesario para nadie llegó a mi, tu me dijiste, quiero ser el ninja número uno de mi aldea, y hacer que todos me reconozcan, pero cuando te reconoce desde el fondo de su corazón crees, que esa persona es la más importante para ti, ese día, Zabuza-san aún sabiendo que tenía un Keko y Genkai me aceptó y me crió, él quiso lo que todos odiaban, yo, era feliz dijo el Ambu con ojos apagados y una tristeza desbordante en cada centímetro de su rostro, Naruto, por favor, dijo el ninja caminando hacia el rubio haciendo una pausa, mata me dijo el ninja sin titubeos, con Kakashi nin popusiryo sedoton suiga no jutsu, arte ninja, invocación, estilo de tierra jutsu persecución de colmillos dijo el Hounin haciendo unos cuantos sellos de manos, y colocando el pergamino en el suelo, provocando un ligero temblor, todo lo que hagas no tiene sentido, Kakashi dijo el ninja renegado antes de escuchar unos gruñidos provenientes del suelo, de pronto salió un perro del piso lanzando una mordida a la pierna izquierda del renegado, este la esquivó con facilidad, pero un segundo perro mordió su pierna dejándolo inmóvil, para luego ser seguido por una jauría que salió del suelo mordiendo al ninja de la niebla dejándolo totalmente inmóvil, si no puedo seguirte con la vista, ni con el ruido, puedo seguirte usando el olfato, eso es lo que sucede cuando cierras tus ojos en la niebla dijo el peliplata mientras la niebla se dispersaba mostrando a un ninja rodeado de perros aferrados a su piel con sus dientes, dejando el flujo de sangre, esta técnica de invocación se utiliza para el rastreo y búsqueda, he parado dos veces tus ataques, y he sangrado en cada uno de ellos para este, ahora tu arma tiene imprecada mi olor, estos son perro ninja, y el olfato de cada uno es mejor que el de cualquier perro dijo el jounin mirando fijamente a los ojos del renegado, ahora la niebla se está dispersando, y con esto te mostraré mi propio jutsu, dijo el peligris haciendo sellos de manos, estafa naruto crees que es tan fácil, crees que con morir tus problemas quedan atrás, no pensé que tu mente sea tan cerrado dijo el oji azul con voz fría, que quieres que hagas, soy bastante débil, no merezco estar con zabu sasan, tu no sabes que es no tener una meta ni un sueño contesto el ambu con palabras dolorosas, cuando era pequeño, más bien desde que nací he estado solo, sin padres, sin amigos, yo viví en un orfanato en el cual era maltratado, tanto mi alimento como mi ropa, hasta mi cuarto eran las sobras de los demás niños, pero eso no me detuvo, dijo el rubio con dolor en su palabra, si ser débil es el problema, pues esfuérzate para volverte fuerte, haciendo que él te reconozca dijo el jounin cambiando sus palabras llenas de dolor por unas de ánimo, al levantar el rostro, el ambu pudo ver un chico con una sonrisa que calentó por un instante el corazón frío de la chica, que tal si zabu sasan ya no acepta mi compañía, dijo el ninja haciendo notar sus sentimientos tras unas lágrimas en el piso, si lo deseas puedes venir con nosotros dijo el rubio estirando la mano, con la esperanza de recibir una mano tibia aceptando su oferta, el ambu se encogió de hombros antes de negar con la cabeza, por favor, mata me repitió nuevamente la chica con lágrimas bajando por su blanca piel, pensé que podría hacerte cambiar de opinión, pero, dijo el ojia azul concentrando chakra en su pulsera, haciendo aparecer un kunai, el ninja cerró los ojos esperando el frío metal atravesando su cuerpo, el cual nunca llegó, fue cambiado por un cálido abrazo de parte del genin. Naruto, me gustaría ir contigo, pero creo que imposible dijo el ambu con lágrimas y una sonrisa, antes de desaparecer será en una explosión de velocidad, el rubio no pensó dos veces antes de seguirla a toda velocidad. Con Kakashi en la mano del hounin empezó a ser rodeado por una luz, convirtiéndose en electricidad que producía un ruido particular, Chidori dijo el hounin antes de lanzarse hacia el ninja renegado. Unos pocos segundos después del inicio del ataque del hounin apareció el ambu al rescate preparándose para recibir el ataque de peligris, el hounin se encontró a un metro de impactar contra el ambu haciendo imposible frenar el ataque, pero en menos de un parpadeo apareció en frente de ella el rubio, mierda pensó la peli plata al ver a su estudiante frente a él y sentir una inmensa frustración al no poder detener el ataque. Sharingan, pensó el rubio antes de enfocar Chakra a sus ojos, todo el entorno del ojirojo cambió, cada cosa era más nítida, mientras todo el mundo se alentó haciendo parecer los tres segundos antes del impacto unos tres minutos, rápidamente el rubio observó el ataque del hounin mientras colocaba la mano entre el jutsu y el corazón del oji azul. El genin concentró Chakra en su mano antes de desactivar su Sharingan, de pronto una onda de choque apareció haciendo que la niebla se dispersara en un instante dejando a cada uno de los presentes impactados, todos lograron ver al rubio y al peli plata con las manos envueltas en rayos. El hounin detuvo su ataque, pasó por lo que ocurrió, ¿cómo lograste realizar mi técnica? Preguntó el hounin sorprendido, se equivoca Kakashi sensei, lo único que hice fue rodear mi mano con Chakra Raiton para detener el impacto, pero no fue lo bastante fuerte dijo el rubio mostrando su mano izquierda con quemaduras de segundo y tercer grado, aunque hubiera sido más útiles y en vez de Chakra Raiton utilizaba, Futon dijo el genin con una sonrisa, pero, ¿qué estabas pensando en Naruto, al aparecer así en medio de jutsu? Bueno, no puedo dejar morir a Aku-chan, ni a Zabu-sasan, ya que vendrán con nosotros dijo el rubio con una sonrisa, Naruto ellos, no podrán venir con nosotros, ¿qué dirá el okage, o no creo que ellos decidan venir? Dijo el peliplata con seriedad. El rubio se dio la vuelta, dando un par de pasos después de que el ambu le abriera paso al genin, Zabu-sasan, ¿desea venir con nosotros, a Konoha, para rehacer su vida como un ninja de Konoha? Preguntó el rubio mirando fijamente al renegado, ¿cómo sabes que no intentaré asesinar a toda la aldea? Dijo el renegado con palabras frías y una sonrisa bajo las vendas. Porque yo sé que Zabu-sasan es buena persona contestó el rubio con una sonrisa, ¿tú ganas, Aku y yo iremos contigo? Contestó el ninja de la niebla admitiendo su derrota, el hounin al escuchar esto hizo desaparecer a todos los perros dejando libre al ninja. Naruto, ¿estás bien? Preguntó la kunoichi en voz alta corriendo hacia Oji Azul, ¿dónde estás Asuke-kun? Preguntó la peligrosa, pero rápidamente se detuvo al ver como el rubio no contestaba su pregunta y solo se adentraba a la poca niebla que se encontraba detrás de él, al ver esto el ojiverde apresuró el paso, solo para encontrar a su amor platónico derrumbado en el piso, con cortes y senbons clavadas en diferentes partes de su cuerpo, el ojiazul regresó con los ninjas de la niebla dejando atrás al constructor y la ninja con él. La kunoichi se arrodilló en frente de Luchia colocando su mano en el rostro del genin, está frío, y esto no es una ilusión dijo al peligrosa soltando unas cuantas lágrimas al suelo antes de recostarse en el pecho del ojinegro, entrando en sollozos, Sakura, estás pesada escuchó la kunoichi una voz grave, y al voltear pudo notar a al pelinegro despierto. Sasuke-kun, Sasuke-kun dijo el ojiverde con lágrimas escurriendo de felicidad, y recobró un fuerte abrazo al genin, Sakura, eso duele dijo el uchiha con voz baja, y arrastrada, la pelirosa se levantó del pecho del uchiha, este se sentó antes de hablar, y Naruto, ¿qué ha pasado con el chico enmascarado? Preguntó el pelinegro. Naruto se encuentra bien, y el chico de la máscara se encuentra con él y zabuza, ¿qué? Debo de ayudar a Naruto dijo el pelinegro intentándose incorporar, no Sasuke, debes de descansar dijo la kunoichi impulsando que el chico se pusiera de pie. Estafa Naruto parece que todo terminó dijo el genin rubio acercándose a los ninjas de la niebla y al jounin, sí, eso parece Naruto contestó el peliplata. Parece que ha fallado dijo una voz al otro lado del puente, al voltear los ninjas pueden observar a un gran grupo de 100 o 200 personas con armas como espadas, lanzas, cuchillos, y enfrente de ellos se encontraron un hombre de traje, y de pequeña estatura. Gato, ¿qué haces aquí? ¿y para qué son todos esos subordinados? Preguntó el ninja de la niebla, ha habido un pequeño cambio de aviones, lo siento zabuza pero vas a morir aquí dijo el hombre con una sonrisa, además debo de devolverle el favor a aquel chico dijo el hombre observando su brazo izquierdo cubierto de vendas. Mátenlos a todos dijo el hombre, todos los subordinados salieron corriendo hacia los ninjas, empecemos dijo el rubio emocionado antes de salir corriendo, mientras agregaba, un poco de chakra a su pulsera de invocación, haciendo aparecer una espada en su mano. En un parpadeo desaparición en una explosión de velocidad siendo perdido por los subordinados del hombre en traje, no pasó ni un segundo antes de que se escuche un grito proveniente del grupo de subordinados, cayendo uno por uno hasta que número se redujo a la mitad. No te quedes con toda la diversión dijo una voz antes de que el ninja de la niebla apareciera junto al oji azul, seguido de la kunoichi de la niebla, y el hounin de konoha. Los cuatro ninjas sacaron el ataque haciendo caer a todos los subordinados en cuestión de segundos, solamente quedaron el empresario de pie, todos los ninjas lo voltearon a ver con sonrisa, pero la sonrisa no duró mucho, el ninja de la niebla solió corriendo hacia el hombre mientras lanzaba un corte, el cual cortó el pecho del empresario haciendo que cayera muerta. Wow escucharon todos los ninjas, antes de ver a todos los aldeanos del pueblo, al parecer liderados por el pequeño niño Inari, el cual se encontró sorprendido al ver la gran cantidad de cuerpos. Después de la pelea en el puente pasó un par de semanas antes de que se terminara el puente, y con esto la despedida de los ninjas. Ya los ninjas se encontraron en frente de puente a punto de empezar su viaje de regreso a su aldea acompañados de los dos nuevos ninjas de konoha, hasta luego, y muchas gracias por todo dijo el constructor con una sonrisa, hasta luego, y que tengan un buen viaje Naruto Nisan dijo el nieto del constructor, un día nos volveremos a ver dijo el rubio antes de empezar el viaje junto a su equipo. ¿Cómo le llamarás al puente otosan? Pregunto la hija del constructor, creo que lo llamaré, el gran puente Naruto dijo el viejo con una sonrisa en su cara. Mientras se alejaban el rubio sintió alborotado nuevamente su chakra antes de que un nuevo pulso de chakra fuera expulsado aún mayor que el anterior, esto hizo ponerse nerviosos a ambos Hounin, y el rubio al notarlo intentar cambiar el tema mientras sentía como su control de chakra regresaba a la normalidad, Kakashi sensei, pues me gustaría que me enseñara la técnica que uso contra Zabuza dijo el oji azul con una sonrisa, claro Naruto, al parecer no se te dificultara el aprenderla, pero como sigue tu mano preguntó el peligris preocupó por el genin, se encuentra bien solamente un pocoado, dijo el rubio, pero antes de que pudiera continuar un nuevo pulso de chakra dos veces más fuerte que el de hace un minuto estalló, haciendo que el oji azul cayera inconsciente. Naruto dijo todos los ninjas de Konoha al mismo tiempo al ver desplomado al ninja. ¿Dónde estoy? Preguntó el rubio mientras abría los ojos, notando una bella figura frente a él con piel pálida y casi no distinguible su rostro, que hermoso ángel murmuró el oji azul lo suficientemente fuerte para que la persona en frente de él lo escuchara, gracias por el cumplido, Naruto-kun dijo la mujer con un pequeño sonrojo en su rostro, o, Aku-chan, o Ayo, dijo el genin mientras se levantaba del regazo de la chica. ¿Qué pasó? Preguntó el rubio desubicado, te desmayaste en el puente, Kakashi-san te ha cargado en el camino, pero nos hemos detenido a cercanías de Konoha contestó la ninja de la niebla, que bueno que despiertas mocoso dijo el ninja renegado. ¿Cómo te encuentras Naruto? Preguntó la kunoichi de Konoha, bien gracias dijo el genin reincorporándose, no te esfuerzas demasiado, Naruto dijo el hounin, no se preocupe Kakashi-sensei, me encuentro bien respondió el oji azul antes de que todos continuaran hacia Konoha. Unos minutos después el equipo 7, y los dos ninjas de la aldea llegaron a su destino, buenos días Kakashi-sensei, parece que vienen con visitas dijo el guardia parado junto a la puerta, ay, tenemos que hablar con Okage, Sama contestó el hounin antes de continuar hasta la torre Okage. Kakashi-sensei, Sasuke, y yo tenemos algo que hacer así que los veremos a ella dijo el Uzumaki antes de que el rubio, y el uchiha desparecieran. Unos minutos más tarde los dos genins aparecieron frente al hospital, ambos con un ramo de flores, subieron las escaleras, antes de toparse con la habitación 249, al abrir la puerta, ambos ninjas notaron a una mujer de cabello negro como el onix sentado mirando el paisaje, como si nunca hubiera visto los árboles, o a la gente pasar en las calles. Okasan dijo el pelinegro llamando la atención de la mujer, al voltear la mujer lo miró unos segundos, observó la altura, su cara, y cabello del chico, hasta que dio una sonrisa nostálgica, Sasuke, has crecido mucho dijo la mujer antes de sus ojos se llenaran de lágrimas. El uchiha se acercó lentamente a su madre escuchando un fuerte abrazo, mientras un par de lágrimas resbalaban por sus mejillas, Okasan, te extrañe mucho dijo el genin, intentando tranquilizarse, parece que me fui mucho tiempo contestó la mujer antes de separar al chico uchiha, y limpiarse las lágrimas. La mujer miró la puerta, un chico rubio se encontraba parado mirando la escena, con una tenue sonrisa, como si le hubiera dado a su hijo un regalo de cumpleaños. ¿Quién es tu amigo? Pregunto la mujer, el pelinegro se limpió las lágrimas antes de hablar, él es Naruto es mi amigo, siempre me acompaña cada vez que vengo a visitarte explicó el chico. Ohayo dijo el rubio levantado la mano como gesto de saludo, Ohayo, Naruto-kun, gracias por cuidar todos estos años a Sasuke dijo la mujer. Cuéntame, ¿cómo te va en la escuela? ¿Viene bien? Pregunto la mujer a su hijo, todo está bien dijo el uchiha en seco, Sasuke, di lo más en específico dijo al mujer haciendo una pausa, dime Naruto-kun, ¿cómo le ha ido a Sasuke? Pregunto la mujer. Muy bien señora uchiha dijo el uchiha azul antes de ser interrumpido, por favor dime Mikoto dijo la mujer uchiha, hay Mikoto-san, Sasuke ha terminado la escuela como el ninja número uno, es muy bueno en el taijutsu, y control de chakra para un niño de nuestra edad dijo el uzumaki haciendo una pausa. Recientemente regresamos de una misión en Naminokuni, en donde Sasuke ha despertado el sharingan, con dos tomoes en el ojo derecho, y uno en el izquierdo, dijo el rubio. Me alegro mucho Sasuke dijo la mujer, pasaron unos cuantos minutos antes de que el ojiha azul interviniera en la conversación de los dos uchiha, para luego marcharse dejando una enorme sonrisa a la mujer. En la torre okage o ayo okage sama dijo el hounin, pasando entre las dos puertas con su equipo y dos ninjas de la niebla, oh, equipo 7, bienvenidos, como puedo ver su viaje fue un éxito, y trajeron invitados, pero donde están Naruto, kun, y Sasuke kun dijo el sandaime mirando a los ninjas, en el momento en que los dos ninjas atravesaron las puertas uniéndose con los demás. Disculpen la tardanza, usar algo pendiente dijo el ojiha azul, rascándose la parte trasera de la cabeza, me alegro que se pueden unir con nosotros dijo el ocaje antes de que el hounin peligris comenzara a hablar. Me complace decir que la misión fue un éxito, pero tuvo percances, dijo el peligris, levantando la ceja del viejo, el constructor Tazunasan, no nos dio el adecuado informe de la misión, haciendo que la misión rango C se convirtiera en un rango B dijo el hounin haciendo una pausa, pero al no tener los suficientes recursos por el momento el resto pago será enviado a su debido momento dijo el peliplata antes de que empezara un genin a hablar. Okage-sama, en la misión nos hemos topado con estos dos ninjas renegados de la aldea escondida de la niebla, nuestro equipo por cierto se vio obligado a pelear contra ellos, pero pido su permiso para que ambos ninjas se puedan unir a Konoha dijo el rubio esperando la respuesta del Sandaime. Como puedo ver uno de los dos es Momochi Zabuza, dijo el viejo haciendo una pausa pensando detenidamente, de acuerdo Naruto, tus dos amigos serán nuevos residentes de Konoha, mientras terminó el papeleo de su ingreso a la aldea, muéstrales el lugar dijo el Okage, eso ha sido rápido dijo el Hinchuriki antes de que todos los ninjas se retiraran. Pasaron las horas mientras el Oji Azul les mostraba la aldea a ambos ex ninjas de la niebla, pero todos regresaron a la torre Okage. Muy bien todo este hecho y con esto les doy la más cordial bienvenida a Konoha dijo el Sandaime antes de estirar el brazo, estas son sus llaves, afortunadamente aún sigue desocupado el departamento junto al tuyo Naruto, así que nuestros nuevos ninjas vivirán junto a usted dijo el viejo sacándole una sonrisa al genin. Los tres ninjas se dirigieron a la puerta antes de que el Sandaime los detuviera, casi lo olvidó, Aku-chan dentro de una semana entrara a la escuela ninja, y Zabuza-chan se perderán en Anbu después de aprobar el examen, por ahora eso es todo dijo el viejo. Los ninjas salieron de la torre Okage hacia su nuevo hogar, me alegro de que podamos vivir tan cerca dijo el rubio con una sonrisa de oreja a oreja, ay Naruto-kun dijo la chica, por cierto Aku-chan, ¿qué edad tienes? Preguntó el genin, tengo 15 años dijo la chica, oh, tienes 3 años más que yo dijo el Oji Azul, en serio, yo creí que eras de mi misma edad, eres más alto que yo, serio, pero gracioso, humilde, guá, dijo la chica con un sonrojo notable, y adorable, antes de que cerrara el tema mientras aún era posible. Gracias, Aku-san, tus palabras me halagan dijo el niño rascándose la parte posterior de la cabeza, Naruto dijo la chica llamando la atención del Oji Azul, por favor llámame Aku solamente, me siento extraña cuando me dices así siendo más alto que yo dijo la chica con una sonrisa. Unos minutos más tarde los 3 ninjas llegaron a los apartamentos, esta será su nueva casa dijo el genin mientras subía las escaleras a los apartamentos. Después de la llegada de la misión de Nami no Kuni pasó rápido una semana entre misiones rango D, entrenamientos, y diversión entre amigos. El rubio después de despertar, tomó una ducha, y desayuno, antes de dirigirse al campo de entrenamiento para una noticia que el Hounin comentó sin dar detalles. Al llegar se encontró con su compañera peligrosa parada junto a un árbol, Ohayo Sakura-chan dijo el Oji Azul levantando su mano como gesto de saludo, Ohayo Naruto contestó la Oji Verde. El genin se dirigió hacia la kunoichi tomando asiento junto a ella, esperando a su último compañero, y maestro. Pasaron los minutos pero ninguno habló, así que el rubio se quedó entablar una conversación, Sakura-chan, ¿cómo vas con tu entrenamiento? Preguntó el genin de ojos azulados, yo no entreno contesto la peligrosa tranquila, entonces, ¿cómo mantienes tan buena figura? Preguntó el rubio con curiosidad, pues hago dieta dijo la Oji Verde provocando que el Oji Azul se pusiera de pie. Eso está mal Sakura-chan, si no entrenas no mejorarás tus habilidades, y si haces dietas tu cuerpo no tendrás la energía suficiente, dijo el genin intentando que la chica estuviera de acuerdo, ya sé, dijo el rubio mientras de su bolsillo sacaba un pequeño trozo de papel. ¿Qué es esto? Preguntó con curiosidad la Oji Verde al tomar el pequeño papel, es un papel especial, si agregas chakra podremos saber cuál es tu afinidad dijo el Oji Azul, la kunoichi agregó un poco de chakra a la hoja haciendo que ésta flotara por un instante y luego se volviera pesada y cayera rápidamente. Al parecer tus afinidades es futón, y dotón dijo el rubio mirándola fijamente, ¿pasa algo? Preguntó la Oji Verde nerviosa por la mirada fija de parte del genin, quiero que tengas esto dijo el rubio agregando chakra a su pulsera de invocación haciendo que cuatro pergaminos aparecieran. ¿Qué son? Preguntó la kunoichi confundida, son pergaminos, dos son para que puedas comprender el uso de cada uno de tus chakras elementales y los otros son jutsus, uno flotón, y otro dotón, conociéndote ser que comprenderás, y los dominarás en poco tiempo el Oji Azul entregando los pergaminos a su compañera. Unos minutos más tarde llegó el tercer genin pasando entre unos arbustos, Ohayo Sasuke dijo el rubio, Ohayo Sasuke kun dijo la pelirosa con un notable sonrojo hacia el ninja. Ohayo Naruto, Sakura dijo el uchiha con palabras neutras, Sasuke dijo el Oji Azul llamando la atención del Oji Negro, deberíamos entrenar un poco mientras viene Kakashi Sensei, igual tu Sakura dijo el rubio mirando a la pelirosa, y me gustaría ver tu progreso con el sello de gravedad también dijo el genin de ojos azulados llamando a la curiosidad de la kunoichi. ¿Qué es el sello de gravedad? Pregunto la pelirosa curiosa, no creí que te interesará Sakura, pero te explicaré dijo el rubio antes de comenzar, los sellos de gravedad son sellos que permiten hacer tu cuerpo, o algún objeto más pesado, sin cambiar su estructura, o volumen, ahora conozco a tres personas que usan este sello, sería Sasuke, yo, y un tercero el cual por ahora no puedo mencionar explico el Oji Azul. ¿Te gustaría intentarlo? Preguntó el genin hacia la chica, confirmando con la cabeza, bien, pero solo puedes elegir el peso que lleva Sasuke en su sello, o el mío dijo el rubio, el de Sasuke kun contestó la Oji verde, buena selección dijo el Uzumaki colocando una mano en la espalda de la niña, y la otra en posición tigre, rápidamente la pelirosa cayó al piso de rodillas sin poder moverse. Por ahora Sasuke es capaz de cargar 24 kilos dijo el rubio, retirando los sellos de la chica, y ayudándola a que se incorpore, wow Sasuke kun, eres muy fuerte dijo la pelirosa con estrellitas en los ojos, aún me falta mucho, Naruto casi triplica el peso que llevó puesto dijo el Uchiha con calma. Pasó una hora mientras la kunoichi leía los pergaminos que le dio el Hinchuriki, Sasuke practicaba sus jutsus, y el rubio realizaba su entrenamiento de control de chakra, usando una hoja, adhiriéndola a su frente usando el chakra. Ohayo dijo el Hounin apareciendo en una nube de humo, llega tarde Kakashi sensei dijo la pelirosa regañando a su profesor. Quiero hablarle de los exámenes Chunin dijo el peligris con seriedad, ¿qué son los exámenes Chunin Kakashi sensei? Pregunto la Oji verde, son los exámenes en los que evalúan a cada genin, para determinar si son o no, lo suficientemente hábiles para subir de rango a ninjas Chunin explicó el Hounin. Tomen son sus pases para el examen los he nominado para hacerlo, y no lo olviden la próxima semana dar inicio, así que el resto de la semana la tendrán libre para entrenar, y preparar, para el examen dijo el peliplata entregándole a cada uno un pase. Después de entregar el pase el Hounin se despidió desapareciendo en una nube de humo, los tres genins caminaron juntos hasta llegar al pueblo donde el Uchiha se separó. En ese momento apareció una caja pintada como si fuera una roca, Konohamaru, sé que eres tú, y tus amigos dijo el rubio antes de que la caja estallara en una nube de humo de colores dejando ver a tres niños. Moegi, Udon, y Konohamaru, los tres formamos el ejército de Konohamaru dijeron los tres niños, haciendo una presentación al Oji azul, yala peligrosa. Ohayo dijo el genin con una sonrisa, líder, ¿tienes tiempo ahora? Pregunto la amiga de Konohamaru, ¿qué pasa? Preguntó el rubio, bueno es que me gustaría que jugar con nosotros a los ninjas dijo a la niña, claro contestó el Oji azul haciendo sonreír a los tres niños, ¿qué sentido tiene que un ninja juegue a ser ninja? Pregunto la Oji verde, tranquila Sakura, siempre hay tiempo para divertirse dijo el genin. Oye, ¿quién es esta niña? ¿Es su novia? Preguntó el niño de la bufanda al rubio, tal vez respondió el Oji azul haciendo una broma, no pasó ni un segundo antes de que recibiera un golpe de la kunoichi, haciendo que saliera volando unos metros el genin. ¿Qué has hecho? Dijo el niño exaltado al ver el acto de la peligrosa, eres una chica fea, muy fea dijo el niño de la bufanda, la Oji verde se acercó al niño lanzándole un golpe a la cara con la misma fuerza del anterior. Pero unos segundos antes de que impactara el rubio apareció deteniendo el golpe de la kunoichi en seco, no debes de golpear a la gente solo por una palabra dijo el Oji azul haciendo sentir su seriedad antes de cambiar su estado de ánimo, pero me sorprendes a Sakura, tu golpe fue muy bueno en muchos sentidos, tal vez carece de fuerza física, pero al concentrar tu chakra en el golpe fuiste capaz de sacarme volando, aún con mi sello de gravedad activo dijo el genin felicitando a su compañera. Si aprendes a utilizar, y concentrar tu chakra en distintas partes del cuerpo, en el momento, y proporción exacta, serías capaz de darle pelea a Sasuke dijo el rubio hacia la peligrosa. Bueno, Konohamaru, vamos a jugar a los ninjas, pero primero discúlpate con Sakura dijo el Oji azul, perdóneme por mi falta de respeto dijo el niño de bufanda inclinando la cabeza, después de este acto el niño salió corriendo, siendo seguido por sus amigos, alcanzanos si puedes grito el niño mientras se alejaba. Adiós Sakura-chan dijo el genin antes de salir corriendo detrás de ellos. Unos metros más adelante dando vuelta en una esquina el niño de la bufanda chocó contra un ninja desconocido haciendo que el niño cayera del impacto, eso duele dijo el ninja con tranquilidad el ninja con marcas moradas en la cara, y una venda en su espada cubriendo algo muy grande. Rápidamente el ninja tomó de la bufanda al niño levantándolo haciendo que sus pies dejaran de tocar el piso, eso dolió, mocoso dijo el ninja con tenue enojo en sus palabras, apretando más fuerte la bufanda del niño. Detente, si sigues alguien nos va a echar bronca dijo la compañera del ninja parada junto a él, quiero divertirme un poco antes de que alguien venga a molestar dijo el ninja, suelten al niño dijo el rubio con seriedad en sus palabras mientras se acercaba al ninja. Suéltame dijo el niño lanzando patadas al ninjas, tienes mucha energía, mocoso dijo el ninja apretando aún más fuerte la bufanda del niño haciendo que se le hiciera difícil respirar. En eso el rubio desapareció, y apareció detrás del ninja con un cuna y en mano apuntándole al cuello, he dicho que los suertes dijo el hiazul con palabras frías, pero cuando. Se preguntó mentalmente el ninja antes de soltar al niño. El niño salió corriendo hacia donde estaban sus amigos, mientras el genin retiró va el cuna y del cuello del ninja, al sentir la oportunidad del ninja lanzó un golpe hacia el rubio, pero antes de que se acercara lo suficiente, una piedra golpeó la mano del ninja haciendo que se detuviera. No intentes nada tonto dijo el uchiha sentado en un árbol, parece que en Konoha, hay guapos, pensado por la compañera del ninja. Otro mocoso que me desafía, dijo el ninja sosteniendo su mano adolorida, por sus bandas protectoras, ustedes son niñas de la arena, bienvenidos a Konoha, dijo el ojiha azul, mientras su cuna y se esfumaba en una nube de humo, y caminaba hacia los tres niños. Lárguense dijo el pelinegro mientras apretaba una piedra haciéndola polvo, y dejándolo caer, hey niño, baja aquí, los niñatos que se creen listos como tú, son los que más detesto dijo el ninja de la arena mientras retiraba la cosa en su espalda cubierta de vendas y la colocaba frente a él. Oye, casa usar a Karasu? Pregunto la compañera rubia del ninja de la arena. Cuidado Sasuke dijo el rubio apuntando al lado de luchia, kankuro, detente, eres una deshonra para nuestra aldea dijo una nueva voz proveniente de un ninja parado boca abajo en una rama del árbol junto al ojinegro. G. Gaara dijo el ninja de la arena temerosos, cuando este chico apareció junto a ni, es tan silencioso como Kakashi, pensó el pelinegro. ¿Acaso se te ha olvidado por qué hemos venido a esta aldea? Preguntó el ninja pelirrojo hacia sus compañeros, escucha, Gaara, estos chicos sacaron, dijo el ninja de la arena sudando de los nervios, silencio, o te mato amenazó el pelirrojo a su compañero. El pelirrojo bajo del árbol tras un torbellino de arena, vámonos, no hemos venido aquí para jugar dijo el pelirrojo de la arena mientras se marchaban. Oye, ¿cuál es tu nombre? Preguntó el rubio, con seriedad, el mío. Preguntó la kunoichi de la arena, el de los tres contestó el ojia azul, yo soy temari dijo el rubia de la arena, yo soy sabaku no gaara contestó el pelirrojo, soy kankuro contestó el último ninja, a mí me interesa saber el nombre de ambos dijo el ninja pelirrojo, yo soy uchiha sasuke dijo el pelinegro saltando del árbol cayendo junto al rubio, yo soy uzumaki naruto dijo el ojia azul, en ese momento los tres ninjas del desierto desaparecieron en un torbellino de arena. Al día siguiente toda la aldea se encontraba tranquila mientras los hoteles y calles se encontraban llenas por todos los genins que habían viajado a konoha, para realizar los exámenes chunins. Mientras tanto la yuga mayor se encontraba entrenando en su dojo privado, Oyo escuchó la pelia azul detrás de ella, y al voltearse sonrojo al ver al rubio sentado observándola, da, naruto, cuánto tiempo llevas mirándome? Pregunto la oji perla avergonzada, unos cuantos minutos solamente, pero como siempre te ves hermosa dijo el oji azul, provocando un intenso sonrojo en la cara de la kunoichi, no digas eso estoy sudada, y no estoy arreglada dijo el yuga con pena. No digas eso siempre te ves hermosa dijo el genin, acercándose a la chica y cambiando un beso en la mejilla dulce, y cálida de la pelia azul. Naruto, podrías entrenarme un rato? Pregunto la oji perla, lo siento inata, pero he tenido problemas con mi chakra, y por ahora no soy capaz de controlarlo bien, por ahora no soy capaz de usar jutsus con mis afinidades, o usar juken explico el uzumaki antes de empezar a contar lo que le paso en mami no kuni. Ya veo, así que solo es cuestión de tiempo, para que puedas volver a usar tu chakra nuevamente dijo la kunoichi, exacto, pero por ahora, te gustaría salir a dar una vuelta? Me gustaría presentarte a Aku, ya Zabuza mencionó el rubio, ahí contestó la yuga antes de darse cuenta de un baño, y prepararse para salir. Después de que el oji azul, y la pelia azul salieran llegaron frente al departamento de los ex ninjas de la niebla, el uzumaki tocó la puerta, solo pasaron unos segundos antes de que la abrieran. Al abrirse se pudo apreciar, a una chica de piel pálida, como la nieve, portando un kimono blanco con pétalos de sakura en él. Al verso ambas mujeres, las dos tuvieron el mismo pensamiento, que vomita. Aku, vine para preguntarte, si les gustaría salir a ti, ya Zabuza san con nosotros a dar una vuelta? Preguntó el genin, Zabuza san no se encuentra, pero si me gustaría salir con ustedes contestó la chica. Los tres dieron un paseo mientras se presentaron, hablaron, rieron, hasta llegar frente a un puesto de helados casi al atardecer, Inata, Aku, ¿les gustaría comer un helado? Preguntó el rubio, ahí contestaron a ambos antes de que el oji azul fuera por ellos. Inata-chan dime, ¿desde cuándo eres la amiga de Naruto-kun? Preguntó la ex ninja de la niebla, lo conocí desde pequeña, pero ahora soy su novia contestó al oji perla. Al escuchar esto la chica del kimono se sintió algo triste por saber que, el amor que tenía por el genin, no podía ser correspondido, me da un poco de celos dijo la chica antes de continuar, yo amo con todo mi corazón a Naruto-kun, pero su corazón es tuyo, eres muy afortunada, Inata-chan. La kunoichi se quedó impresionada por lo que acaba de escuchar, pero aún así decidió hablar, no entiendo cómo te sientes, pero espero que algún día encuentres a alguien que te amé dijo el yuga, gracias Inata-chan, pero todavía no daré por vencida, espero que estés lista, dijo la chica con esperanza, ahí contestó la peli azul. En otro lugar dentro de un voz que han escuchado, es la primera vez en 5 años que se presentan novatos a los exámenes, chunins dijo un ninja con un traje verde, y calentadores naranjas en las piernas, y vendas en ambos brazos. No puede ser, de seguro los chunins está picados, y compiten entre ellos dijo una kunoichi con un kunai en la mano, no te creas, me han dicho que 3 de ellos son estudiantes de ese tal kakashi dijo el ninja con el traje verde, me dan lastima dijo un yuga sentado junto a un árbol. Pasaron los 6 días restantes, ahora el rubio, y el uchiha se encontraban afuera de la academia ninja, esperando a su compañera restante para entrar. Sakura, llegas tarde dijo el oji azul viendo acercarse a su compañera, lo siento dijo al peligrosa, o a yo Sasuke-kun dijo la oji verde, o a yo contesto el peli negro. Los 3 genins entraron a la academia, hasta llegar al segundo piso donde un par de ninjas no permitían el paso a varios ninjas a la sala 301, un genin con traje verde se acercó a la puerta pero fue golpeado por uno de los dos ninjas que impedían el paso haciendo que cayera al piso. ¿Ustedes pretenden hacer el examen Chou-nin? Preguntó uno de los ninja que bloquearon la puerta, déjenlo chicos, solo son niños dijo el otro ninja. Por favor déjenos pasar dijo la kunoichi con cabello recogido en dos moños, pero al igual que el ninja de traje verde fue golpeado. El examen no es tan fácil dijo el ninja bloqueando el paso con el cabello alborotado, muchos que hacen el examen dejan de ser shinobis, y otros no vuelven a recuperarse nunca, además no hacemos nada mal, solo estamos acortando el número de fracasos, de todos modos dijo el ninja con un paliacate en la cabeza. Estoy de acuerdo pero, me dejarán pasar, o cancelarás la técnica ilusoria que has creado, yo voy al tercer piso dijo el uchiha mientras se acercaba a ambos ninjas. Oh, con que los has notado dijo el ninja usando su protector como paliacate, lo hemos notado nosotros tres contesto el pelinegro, mientras el número de aula cambiaba a la 201, mmmm, no está mal, pero solo se han dado cuenta dijo el ninja de cabello alborotado, mientras lanzó una patada hacia el uchiha, al igual que el ninja de cabello alborotado, el ojinegro lanzó una patada. Pero antes de que se acercaran lo suficiente, en medio de ellos apareció el ninja de traje verde deteniendo ambas patadas. Oye, ¿qué pasó con el clan? ¿fuiste tú el que dijo que no llamáramos la atención? dijo el notable yuga, pues, dijo el ninja de traje verde haciendo una pausa antes de acercarse a la peligrosa, me llamo rogle, y tú debes ser sakura ¿verdad? Salgamos juntos, te protegeré con mi vida dijo el ninja con grandes cejas, no, gracias dijo la ojiverde con voz cortante, das pena termino de decir la kunoichi. Oye, ¿tú cómo te llamas? preguntó el yuga al uchiha, es de mala educación preguntar sin presentarte primero dijo el pelinegro, pero el yuga lo ignoro, eres un novato, ¿verdad? ¿cuántos años tienes? preguntó el yuga, no tengo por qué responderte contestó el pelinegro, haciendo que el yuga frunciera el ceño, que lindo el el y su compañero, pensó la kunoichi de cabello castaño. El equipo 7 subió las escaleras para encontrar una enorme aviación, antes de la sala de registros para el examen. Tú, el de los ojos afilados, espera dijo una voz haciendo que el equipo 7 se detuviera en el centro de la aviación, al voltear los tres genins podrán ver al ninja anterior con su traje verde, ¿qué quieres? preguntó el uchiha, ¿lucharías conmigo, aquí y ahora mismo? preguntó el ninja con grades cejas, ¿pelear conmigo eh? dijo el pelinegro, ahí dijo el ninja dando un par de pasos hacia el frente, mi nombre es rogle, ahora que me presente me gustaría saber tu nombre, uchiha sasuke kun dijo el ninja de verde. Así que sabes mi nombre dijo el ojinegro, quiero pelear contra ti, quiero ver lo que mis movimientos, pueden hacer contra un descendiente de un buen clan ninja dijo el ninja con grandes cejas. Además, sakura san, te amo dijo el ninja de verde, haciendo estremecer a la peligrosa. Así que me retas sabiendo que soy un uchiha? Siento decírtelo pero creo que eres muy ignorante, ahora verás lo que un uchiha puede hacer cejas encrespadas, dijo el uchiha con mucha confianza. Sasuke, no solo porque seas descendiente de un clan te hace poderoso, como puedo ver esas vendas de mostrar que su entrenamiento ha sido duro, se podrían contar más heridas en esos brazos que en todo tu cuerpo, dijo el rubio haciendo razonar al pelinegro. Además, espero que hayas operado bien tus ojos como te dije, porque necesitas, más suerte para ganar este combate dijo el oji azul, y como el uzumaki sugirió, el ojinegro activó su sharingan, con dos tomos en cada ojo. La kunoichi se sorprendió al ver esos ojos, ¿cómo es que Sasuke kun tiene esos ojos? Se preguntó mentalmente la ninja. No lo hagas Sasuke kun, solo tenemos media hora para entregar las solicitudes dijo la kunoichi advirtiendo al uchiha, no te preocupes, solo tomara cinco minutos dijo el pelinegro antes de correr hacia el ninja de verde a velocidad normal. Al acercarse lo suficiente el ojirojo lanzó un golpe, el ninja de verde se desvaneció apareciendo detrás de uchiha lanzando una patada, Konoha Senpou dijo el ninja de verde mientras la patada pasaba encima de la cabeza de uchiha tras adversa agachado. El ninja decayó al suelo y con el impulso de sus manos, mandó una segunda patada al rostro de uchiha, no podré esquivarlo, pensó el uchiha mientras utilizaba sus brazos para cubrirse, justo en el último centímetro el ninja de verde desvadió su patada manándola a otro punto del rostro de uchiha, pero gracias a los ojos rojos de este fue capaz de predecir el punto de colisión en la patada, y bloqueándola justo un tiempo. Los dos genins dieron un salto hacia atrás tomando distancia, nuevamente el uchiha se lanza hacia el ninja de verde, este lanzó una patada hizo el mentón del uchiha, el ojirojo detuvo el impacto, seguido de una patada hizo la pierna de apoyo del ninja de cejas grandes. Antes del impacto el ninja de verde dio un salto hacia atrás impidiendo la patada, eres muy bueno Sasuke, pero tal vez tus ojos pueden verme, pero aún así, tu cuerpo no es lo suficientemente rápido para moverse explicó el ninja de verde. Repentinamente el ninja de verde se desvaneció apareciendo frente a uchiha cambiando una patada en el mentón, provocando que saliera volando, en ese momento el ninja de verde cambió de postura, dando un salto, muy rápido apareciendo detrás de uchiha. Te mostraré mis habilidades dijo el ninja de enormes cejas mientras soltaba sus vendas, en ese momento frente al ninja de verde apareció el rubio quedando entre los dos genin. Lo siento le, pero es una técnica peligrosa dijo el oji azul colocando su mano frente al ninja de traje verde, y tras una rápida explosión de chakra en su mano lanzó rápidamente al ninja de verde contra el suelo, haciendo una ligera abolladura en la malera. Rayos, se me olvido que mi control de chakra es un asco, pensó el rubio antes de hablar, Sakura encárgate de Sasuke dijo el oji azul mientras caía en el piso, y el oji negro era atrapado por le peligrosa. Rápidamente el uzumaki se acercó, al ninja con grandes cejas para ver si se encontraron bien, wow dijo el ninja en el suelo, se levantó, y miró fijamente al rubio. Me gustaría saber tu nombre dijo el ninja de verde, yo soy uzumaki Naruto contesto el oji azul, uzumaki Naruto, espero pelear contra ti dijo el ninja de verde. En el momento apareció un hombre parecido al ninja con cejotas, le dijo el hounin con tono enojado. Creo que se armara un lío, pensó el rubio antes de salir con su equipo de la habitación lo más rápido posible. Siguieron caminando los tres genin después de entregar su solicitud, por un pasillo extenso hasta unas puertas donde los esperaban el peliplata. Ya veo, así que han venido los tres, ya que están los tres podrán realizar los exámenes chunins dijo el hounin, ¿a qué se refiere, Kakashi sensei? Pregunto la peligrosa, pues para serte sincero, este examen solo puede hacerse en grupos de tres, ya que si unos falta ninguno puede hacerlo dijo el peligris. Peor, los tres llegaron a este lugar por su voluntad, Sakura, Naruto, y Sasuke, bien hecho, estoy orgulloso de ustedes, ahora adelante dijo el hounin haciéndose a un lado, dando paso a los genins, los cuales entraron, dejando atrás a su maestro, y amigo. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.